Caballos Establos Empiezo a contarles de su descendencia Y quién lo recuerda, Cristo Valenzuela Corredor famoso, hay almas y puestas Y el mono de cubas marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo les da su primera carrera ganada En el traje recuerda, con Iván y Víctor en la asociación La cuadra refuerza Machita completa, este gran imputón Con el remolino, coñador bonito En cada carrera y siempre día por día Ganando, perdiendo, es parte del juego Es para mi familia Erick y Mayrate aportan su parte Bueno, para la cuida, bien en el arranque También en Iván y Víctor en la asociación En el parque, antes de cuidarnos de cada salida Se trata la vida Es una bonita, no me pincelaron Llevados de dos, bien listas pa' todos A ver, por esto, que escondizan todo Que los salamitos, ya lo demostraron Y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón, de Wilcox, si sabe Joaquín y Damián lo mandan y salen Rufa la frontera, quien fue así dispuesto Pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Una Haya y Guapina Pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra el 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vamos Douglas, Arizona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba Merece respeto Ya están esperando Quien venga y lo rete La verdad no es cuento